Música Entonces nosotros que queremos hacer, desestigmatizar el barrio. Nosotros decimos que Libona no solo es violencia, nosotros estamos acá haciendo una apuesta cultural que queremos demostrarle el resto del corregimiento al resto de la ciudad, que nosotros desde la juventud si se pueden dar diferentes apuestas. Música Nosotros queremos que los jóvenes nos demos cuenta siempre de la importancia de volver a nuestras raíces y darnos cuenta de lo valioso que es compartir con gente de otros espacios y de otras culturas. Música Siempre los lugares te sorprenden de manera distinta. Yo creo que uno de los espacios que más me ha importado de la ciudad ha sido el centro. Pues recorrer el centro distinto. Y yo viví mucho tiempo pues aquí en Buenos Aires y yo sentía que la gente le tenía mucho miedo, les creían que era un lugar inseguro y a veces uno se deja llevar como por esas percepciones que tiene la gente de ciertos lugares de Medellín. Y cuando tienes la posibilidad de darte cuenta de todas las dinámicas que emergen de esos lugares, uno se da cuenta que el centro está lleno de gente valiosa, de lugares valiosos, es histórico, es al mismo tiempo dinámico, hay gente siempre en el centro subiendo, bajando, trabajando. El centro es un lugar de color y de vida. Nosotros tenemos una espiritualidad y también tenemos un objetivo y es volver a los jóvenes políticos, sociales y también jóvenes que sean más espirituales y más profundos, sin ninguna intención de pues ningún tipo de proselitismo, ¿cierto? Para nosotros la Comuna 9 tiene mucho significado y mucho sentido, porque Reto 9 nació en esta comuna y es una comuna y una comunidad que nos ha abierto las puertas para poder trabajar en ella. Les quiero contar por qué se llama Reto 9. Reto 9 tiene varios significados. El 9 para nosotros tiene mucho, mucho sentido. Primero, porque somos de la Comuna 9. Segundo, porque son 9 retos los que los jóvenes están con nosotros. Y tercero, quisimos asemejar esos 9 a los 9 meses de gestación que tiene un bebé en el vientre. La idea es que después de que un joven pase por Reto 9, sienta que es lo mismo, que es un proceso de gestación, de formación, de crecimiento y que cuando terminan los 9 retos, nace un nuevo ciudadano para Medellín. Un ciudadano transformado, un ciudadano diferente, un ciudadano que de verdad quiere caminar su ciudad y sentirla de manera distinta. Y pues la palabra Reto nuevamente te invita, te motiva, hace que te arriesgues, que te atrevas, que hagas cosas distintas. Y como nosotros decimos, Reto 9 te reta. El trabajo que nosotros tenemos dentro de la Comuna 9 es principalmente nuestras reuniones, que esta es nuestra sede. Y segundo, Reto 9 es un espacio para todos los jóvenes, entonces pueden participar jóvenes de las diferentes comunas, corregimientos, municipios del Valle de Aburrá y pues es un proyecto que es abierto y es para todos. El objetivo de nosotros es que los jóvenes de sus territorios no se queden en su comuna encerrados nuevamente, sino que se desplacen, que de verdad conozcan lugares que nunca pensaron recorrer, que visiten espacios que nunca se imaginaron que existían en Medellín y sobre todo que quede claro que Reto 9 es una propuesta abierta. Inicialmente el objetivo de Reto era ofrecerle a los jóvenes exalumnos de nuestros colegios un espacio donde ellos sintieran que podían continuar desarrollando esas habilidades del liderazgo que habían mostrado en el colegio. Y que cuando salieron a la universidad no se viera desperdiciado todo eso que ellos habían formado durante esos años. Pero Reto 9 creció tanto y nos empezaron a buscar muchachos por las redes sociales, algunos invitaban a otros amigos que no tenían nada que ver con nuestros colegios salesianos y nosotros dijimos, no, tenemos que abrir este espacio para que todo el joven que quiera participar, quiera incidir en su territorio y tenga sus habilidades de líder ciudadano pueda participar en Reto 9. Bueno, entonces Reto 9 está conformado por cinco animadores de Fuerza Juvenil Salesiana que como les dije ahora, nos soñamos, creamos y ahora estamos ejecutando este proyecto. Somos diferentes estudiantes de carreras que son afines a lo que quiere el proyecto y a lo que pretendemos también con Reto 9 y que definitivamente somos unos apasionados por la ciudad, por los jóvenes y por la transformación. Durante el primer módulo de formación, que así lo hemos denominado, se llama Ciudadanía Activa y nosotros trabajamos durante tres sábados este módulo. Lo que pretendemos con este módulo es mostrarle a los jóvenes, primero la historia de la juventud, como a lo largo del tiempo los jóvenes siempre hemos estado presentes luchando por nuestros derechos, luchando también para reivindicar nuestra posición como jóvenes y como ahora nosotros también podemos seguir impactando en la historia. Nuestro segundo módulo es Cultura de Paz. Cultura de Paz es un módulo que te enseña definitivamente la importancia de encontrarte consigo mismo para poder llevar a los otros esa paz interior que uno va trabajando. En Cultura de Paz nosotros profundizamos en el conflicto como una posibilidad para construir la paz, porque los conflictos son inherentes al ser humano y queramos o no, siempre van a ser parte de nuestra vida. Y por último está nuestro módulo de Ambiente. Ambiente es un módulo que te enseña que como seres humanos tenemos la responsabilidad y el compromiso de cuidar nuestra casa común, como dice el Papa Francisco. Y por eso nosotros en Ambiente hemos querido profundizar primero en el ciclo del agua y de la vida como uno solo. Y para eso tenemos la posibilidad de ir a un páramo, conocer los frailejones, ver cómo nutren nuestros ríos y nuestros lagos y conocer la importancia de esta flor que nada más crece un centímetro por año, pero aún así nos aporta tanto y es vital para nuestra vida. Después de que los jóvenes pasan por estos nueve retos, nosotros procuramos que ellos no se vayan con esa formación, sino que logren preparar una iniciativa o una incidencia concreta en su ciudad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.